Este martes comienza la cuenta regresiva. Sabemos que no querés despedirte de la comedia que todo el país eligió. Preparate, comienza las últimas semanas y no te podés perder nada. Papá tuvo un infarto. No, no te la puedo creer. ¿Cómo? ¿Dónde? A Clemente parece que le dio un bobazo. Espero que no le haya caído mal lo que le conté. ¿Qué cosa le contaste, mamita? Nada. ¿Y cómo está María Laura? Me la preguntaste a ella. ¿Vos me estás cargando? No, no te vayas, por favor. Pero me viniste a despedirte. No, no, no vine a despedirte. Vine a que me digas, por favor, qué fue lo que le dijiste a mi papá. Últimas semanas de la comedia que eligieron todos los argentinos. Graduados. Este martes a las nueve y cuarto de la noche por Tentefe. Es la pasión.